Finalmente llegó el momento que todos estábamos esperando Y si, el chamaco robado palos finalmente trajo una segunda pieza De una de las armaduras más rotas que tenemos en el juego Y que bueno, si tu conseguiste la anterior pieza que salió Puedo decirte que te puedes volver ultra roto en Valhalla Entonces en este video veremos todo lo que trajo el chamaco robado palos y otras cositas Bonsua, bienvenido a tu player Y usisaga, estoy encantado de verte en un nuevo video Si en un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla En donde como ya te mencioné vamos a hablar todo, todo, todo acerca de la nueva tienda de red Todo lo que trajo el chamaco robado palos Y porque estoy tan feliz por lo que el trajo Entonces, si quieres saber sobre esto y más, quédate pendiente Pero bueno, recuerda que estás disfrutando todo el contenido que estoy trayendo Me ayudas muchísimo si allá abajito le hacen el botón de suscribir Le das like en el video Y bueno, me comentas, me comentas que te pareció todo lo que trajo el chamaco robado palos Pero bueno, vamos a ver que trajo Pero antes de ir con el chamaco robado palos muchachos Muchos de ustedes, o bueno, creo que todos nos dimos cuenta De que ayer recibimos una actualización así de la nada En Valhalla, una actualización que bueno, no estaba en los planes Y que bueno, ni se nos avisó de por medio de que teníamos una actualización En sí fue una actualización muy muy cortita de no más de 200 megas Pero que supuestamente vino a arreglar algunas cosas Ahora, lo extraño de todo esto es que se ve que le hicieron medio a las prisas ¿Y por qué les menciono esto? Porque nosotros siempre que recibimos una actualización podemos venir a esta parte Que dice notas del parche Y bueno, no aparece nada, sí, no aparece nada Pero ahorita, como por ahí unas 6 horas después de todo esto Apareció un post de Ubisoft anunciando de que lo que recibimos fue un pequeño hotfix Para arreglar unos crasheos que tenían varias consolas con ciertas misiones del juego Y una que otra cosita de que hacía que desaparecieran algunos objetos en nuestro inventario Entonces ese fue el gran hotfix y lo que vino a arreglar el juego Y bueno, ahora sí, ahora sí hablemos sobre lo que trae el chamaco robaópolos Y bueno, si te das cuenta mi Eibor ya trae equipado Ya te puedes imaginar lo que trae el chamaco robaópolos Por lo cual estoy tan tan feliz en el juego Sin duda, la anterior semana yo les dije que fue una semana un poquito mala para la tienda de red Fue una semana que la verdad no convenía mucho lo que tenía Pero esta semana yo creo que se reivindicó este chamaco Y la verdad lo que trajo es algo muy muy bueno Yo creo que el objeto especial, lo que todos quieren, lo que todos están emocionados Es que llegaron finalmente los brazaletes de Taranis Sí, los brazaletes de Taranis Y con esto ya es la segunda pieza de armadura que llega de Taranis Por lo que bueno, ya si tienes todo esto ya puede ser tu personaje muy muy roto Porque se activa el efecto de infligir daño adicional a luchar sin armas Y aparte de todo esto, los brazaletes son los que tienen la animación de los truenos Entonces vale muchísimo la pena que la compres Y más que cuesta 100 opalitos Por si no lo conocías, este es el look final que tiene la armadura de Taranis Y bueno, ya en la tienda ha salido tanto el pecho como los brazos Entonces poco a poco se va haciendo esta hermosa armadura Y te digo, lo mejor de toda esta armadura es que no necesitas Y no necesitas nada, pero nada, nada Más que tener pues tus puños Con tus puños créeme que puede ser una gran magia con esta armadura Y ya se los demostré ya en el directo El segundo objeto bueno que tenemos aquí en la tienda de reda Es la ruina gélida Sí, la ruina gélida que viene de parte del set de Nippelheim Que acuérdate que es 100% de crítico Esta arma es muy buena, es un mangual Y el efecto que tiene es que los golpes críticos tienen la posibilidad de llenar un espacio de adrenalina Por lo que bueno, te puede ayudar muchísimo Y más estamos con estos golpes críticos que tanto estamos viendo en el juego Ahora, si estás buscando un arma con la cual combinar esta misma Y sacarle un gran provecho y también hacer como una combinación entre críticos, fuego y más La piedra de Surtur es una excelente arma que te va a ir perfecto Con la anterior que te acabo de enseñar que es la tienda de reda Por lo cual te lo recomiendo mucho Y más por el combo que hacen los manguales cuando los dos están al mismo tiempo atacando Te lo recomiendo muchísimo Después de todo esto tenemos dos skins Y dos skins que bueno, son buenas No te digo que son la gran cosa Pero bueno, se agradecen Son dos buenas skins, no tan malas La primera que tenemos, la garza nocturna En donde dice que esta gracia la ve Gran cazadora nocturna Es la compañía perfecta para los que merodean por la noche Y bueno, aquí puedes ver a la garza nocturna Para que a veces te antoje o no En sí, pues un skin pues tranquilita La verdad no creo que sea la gran cosa Pero bueno, si quieres tener algo diferente con tu cuervo Para que su unir se vea diferente Pues la garza nocturna es una muy buena opción Luego tenemos el Duneir El Duneir, otro alce, otro hermoso alce En donde dice este animal legendario A veces se aleja de Yggdrasil Para dar una vuelta por Migdar Y parece que no te ha cogido cariño Sin duda otro bonito alce que llega Y bueno, vamos a ver como es este mismo Y bueno, este es el look de Duneir Si te das cuenta, pues muy sencillito Muy brillante, muy brilloso Entonces pues una buena opción Si quieres algo diferente En cuanto a la montura que traigas para tu caballo Para que ahora sea el buen Duneir Y bueno, por último Ya los últimos objetos Que estos son un poquito malos Los cuales yo les recomiendo que no los compren Porque sería tirar a la basura sus ópalos Y mejor ahorrarlos Para nuevas cosas que vayan saliendo de la tienda Lo primero Un tatuaje de la tabla de la mesa redonda Que es para el brazo Que aunque bueno, si está muy padre ese tatuaje La verdad, mejor ahorrar sus ópalos Para una parte de una armadura Un arma que valga la pena También tenemos una Por así decirlo Una parte para el asentamiento Que es el mascarón de Taranis Que bueno, es una estatua literal De un man Con dos puños así Electrificados Que bueno, está muy padre Pero ya les dije No vale la pena Y por último Que bueno, para el tiempo Que están viendo este video Ya no está disponible Que fueron los brazaletes Del cuervo negro Con lo cual yo creo Que ya esta armadura Ya está más que completada Ya han salido todas las piezas Por lo que bueno Si la querían Pues bueno Ahí tienen todo para conseguirla Sin duda Como les mencioné La tienda de Reda Me sigue impresionando Me da mucho gusto De que hayan llegado Cosas tan buenas a la tienda Y de que finalmente Haya llegado Una segunda parte De la armadura de Taranis Era una de las armaduras Que más estábamos esperando Entonces literal Si ya has conseguido dos piezas No necesitas más No necesitas más Con esas dos piezas Ya te puedes hacer Ultra roto Con tus puñitos Y bueno Destrozar a toda persona Que tienes de por medio También ahora solo falta Ir obteniendo poco a poco La armadura Isu Porque bueno Está muy facha Entonces Falta poquito muchachos Falta poquito Ya ven Se pueden conseguir Armaduras premium Sin gastar un solo dólar En este juego De igual forma Recuerda que ayer Salió una nueva armadura Aquí en Valhalla Una nueva armadura Que bueno Los que estuvieron en directo Ya vieron Cual fue mi reacción Sobre esa armadura Entonces nada más Para recordarte De que cuando termines De ver este video Pásate a ver El otro video Que acabo de subir El mismo día de hoy Acerca de la nueva armadura Y bueno Para que veas realmente Si vale la pena Si te gusta o no O si piensas igual que yo De que esa armadura La verdad Nunca tuvo que haber salido Y menos con los señores Efectos que tiene Porque Ay mamá Ay mamá No saben lo que nos espera Con esa armadura De verdad Se van a reír mucho En ese video Los quiero ver ahí Pero bueno Como siempre El tío señal Tanto las mejores noticias Reseñas Todo lo que tú necesitas Sobre Asinscript Valhalla Y otros Otros aquí en el canal Que como siempre Te invito a verlos De igual forma Te quiero recordar Si te quiero recordar Que si te quieres pasar Un rato increíble Te quiero invitar A mis hermosos directos En Twitch Donde la estamos pasando Increíble Estamos haciendo Una comunidad La cual estoy encantado Me encanta la comunidad Que estamos haciendo ahí Entonces te quieres pasar Un día A platicar conmigo Eres más que invitado El link lo tienes ahí bajito En la descripción O lo viste aquí en pantalla Pero bueno Si este video te gustó O te sirvió Adiós muchísimo Al tío Saguinha A seguir creciendo O sea allá bajito Le das en el botón De suscribir Le das like en el video Y bueno Me comentas Me comentas Que te pareció Todo lo que vimos En la tienda Sin nada más que decirte Te agradezco mucho Por ver este video Y bueno Hasta en el próximo Vámonos Los antigmas Donde te agarre Donde te agarre ahorita Donde te agarre ahorita Magazo Donde te agarre ahorita Donde te agarre ahorita Magazo Donde te agarre ahorita Magazo Si, si, si Era el mismo Si, si, si No me quedas ¡Más que no perro! Gracias por ver el video.